Hoy vamos a ver cómo medir y cambiar la cadena de nuestra bicicleta. Lo primero vamos a medir cuánto se ha estirado la cadena y para ello vamos a utilizar un útil como este, que nos va a marcar el porcentaje que se ha estirado la cadena. Este medidor va a tener dos lados, uno en el que va a medir 0,2 que está la cadena perfecta, 0,5 donde yo recomiendo ya cambiar la cadena, 0,75 que es ya urgente cambiar la cadena, de hecho la nueva cadena tardará en adaptarse y cuando lleguemos al 1% la transmisión ya no vale, así que ya os recomiendo que aguantéis la cadena hasta que parta y después toca cambiarlo todo. ¿Y qué necesitamos para cambiar nuestra cadena? Lo primero es un troncha cadenas, el medidor de cadena para comprobar que la cadena se haya estirado, una cadena del número de velocidades que corresponda, una de 11 velocidades no vale para 12, y un alicate de punta o un alicate especial para abrir o cerrar eslabones. Yo utilizo este alicate de Seger que me sirve y hace la misma función. Dentro de la cadena ¿qué vamos a tener? Nos va a venir la cadena evidentemente, el eslabón de cierre que tiene sentido de giro, no podemos montarlo al revés, viene una flechita que nos va a indicar hacia dónde gira la transmisión cuando nosotros damos pedales, también las cadenas y manos tienen posición, las letras que solo las tienen talladas en uno de los dos lados va montada hacia el exterior que nosotros las podamos leer. Ahora vamos a contar el número de eslabones que tiene la cadena que tenemos montada, porque si simplemente cambiamos cadena o vamos a cambiar plato y cassette pero con el mismo número de dientes, pues vamos a mantener la misma longitud de cadena. Yo empiezo a contar desde el eslabón de cierre, me apunto el número de eslabones que tiene y como la cadena nueva me va a marcar el número de eslabones que lleva, pues simplemente tengo que restarlo y quitar los eslabones que me sobran. Lo bueno que tienen los sistemas monoplato es que podemos sacar la cadena para así trabajar mejor y así sin tensión, pues podemos quitar el eslabón de cierre sin ningún problema. En este caso voy a abrir la cadena con el troncha cadenas porque esta cadena ya no vale y es para tirarle y su eslabón de cierre tampoco es reutilizable porque también está desgastado. Nos fijamos bien por dónde pasa la cadena para que cuando vayamos a montarla pase por el mismo sitio. Atentos a esa chapita de la patilla porque si le pasamos al revés la cadena, pues va a ir rozando y tiene que ir por su sitio. Y ahora es momento también de revisar que las roldanas estén bien por si tuviésemos que cambiarlas. Una vez que hemos quitado la cadena vieja, pues ya vamos a abrir la cadena nueva. Además esa cadena nueva viene ya con un aceite que lo podríamos utilizar en las primeras salidas. Contamos los eslabones que tenemos que quitar y ayudados del troncha cadenas los vamos a quitar. Con el mismo número de eslabones fijaros lo que se había estirado la cadena. Esta cadena se había estirado ya demasiado y tocaría cambiar la transmisión. Pasamos la cadena por su sitio porque nos hemos fijado cuál era su posición cuando la hemos desmontado y ayudado del eslabón de cierre que tiene posición, mirad bien la flecha porque tiene que ir en el sentido que circulará la cadena cuando vamos dando pedales. Ayudados del alicate de punta vamos a hacer fuerza hacia afuera para que se encaje el eslabón de cierre. Tiene que quedar completamente encajado y bien encajado además por los dos lados del eslabón. Una vez que ya lo tenemos todo en su sitio, pues ya ponemos la cadena, comprobamos que el cambio funcione bien y recordad que en las primeras salidas el cambio no va a ir fino hasta que se adapte al cassette y al plato. Bueno, espero que os haya resultado interesante y os ayude a hacer esta operación vosotros mismos. En el próximo vídeo veremos cómo hacer el mantenimiento de una tija telescópica de cartucho de aceite sellado. Pasaros por el canal, echad un ojo al resto de vídeos y no olvidéis suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.